El diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. Convenio de la mesa directiva, pues son tres minutos de la ignominia. La Corte estableció un procedimiento para hacer propuestas al Senado de personas que reúnen los requisitos constitucionales para ser magistrados de la Sala Superior del Tribunal. El procedimiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de este año. En agosto, la Corte vuelve a publicar en el Diario Oficial de la Federación la lista de las ternas propuestas a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, en cumplimiento de la atribución que le da la propia Constitución, el 20 de octubre aprueba a los magistrados de la Sala Superior. Y posteriormente, el 25 de octubre, recibe una iniciativa de diversas fracciones parlamentarias, le hace pacto por México, para prorrogar el periodo por el cual fueron designados los magistrados el 20 de octubre. La minuta que hoy se presenta, el dictamen que hoy se presenta, se presenta sobre una norma que no tiene validez. Una norma transitoria, el cuarto transitorio del decreto del 1 de julio de 2008, determinaba hechos que actualizan la norma, designar antes del 30 de octubre a los magistrados que cubrirían periodos de 3, 6 y 9 años. Ese supuesto se actualizó. La vigencia transitoria de la norma cumplió su objetivo. Es una norma que, por actualizar los hechos en ella señalada, queda sin vigencia porque el supuesto ya se actualizó. Están nombrados los magistrados. Ahora, con un fraude a la ley, un fraude legislativo, se pretende volver a esa norma transitoria que ya cumplió su objetivo y ampliar un periodo que en ella se señalaba. Esta es una aberración legal. Se viola un principio de certeza y de seguridad jurídica al pretender revivir una norma transitoria que cumplió sus objetivos. El fondo es el fondo político. Yo creo que los grupos parlamentarios que designaron a los magistrados no llegaron a un acuerdo de quién cubría un periodo de 3, 6 o 9 años. Hubo inconformidad. Y la promesa fue modifiquemos la fecha a 7, 8, 9 años. Se necesita mucho cinismo, se necesita mucha ilegalidad para aprobar esta reforma que es inconstitucional. El artículo 72 de la Constitución señala que para modificar una ley, un decreto debe seguirse el mismo procedimiento para su creación. No es el caso. Estamos modificando una norma cuya validez ya concluyó. Concluyó el 20 de octubre al actualizar el supuesto de designación de magistrados electorales. Si bien la norma señalaba el 30 de octubre, también ya feneció el 30 de octubre. No podemos revivir una norma que no tiene vigencia con un fraude al proceso legislativo. Proceso legislativo que está viciado desde que este pleno asumió fast track, aprobar esta reforma. No tiene sentido una norma que es inconstitucional de origen. No podemos modificar una norma cuya validez ya está vencida. No caigamos en la ilegalidad. Es un razonamiento lógico de lo que se pretende modificar. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.